hola a todos cómo están soy erika y en esta ocasión les traigo esta rica salsa bruja que es para preparar cualquier coctel de mariscos y vean lo fácil y sencillo que es prepararla y el sabor aquí están los ingredientes lo que vamos a ocupar es unas ramitas de tomillo unas nueve bolitas de pimienta gorda 7 clavos de olor unos 10 chiles de árbol 5 ajos unas 6 hojitas de laurel 3 chiles jalapeños o serranos una cucharada de orégano unas ramitas de mejorana una zanahoria y una cebolla aquí tengo dos tazas de agua y dos tazas de vinagre blanco el vinagre que estoy utilizando es de este y también estoy ocupando una botella que es de un litro y pues lo que vamos a hacer es ir metiendo en la botella todos los ingredientes intercalando los para que vayan quedando distribuidos en toda la botella aquí hay que picarlo delgado para que puedan caber en la botella y si no alcanzan a caber se van ayudando con un palo o algo que tengan a la mano yo agarre una palita de madera que tengo para untar lo que es la mayonesa y así vamos metiendo aquí las cantidades son lo que ustedes gusten esta salsa y esta preparación la vamos a dejar reposar de 8 a 15 días de una semana a dos semanas y les puede durar hasta seis meses en un lugar donde no le pegue el sol y que en un lugar fresco este es como se prepara así es como le vamos haciendo yo aquí estoy midiendo una taza le estoy quitando una porque quería ver cuánto era lo que le cabía a la botella en total le agregué dos tazas de vinagre y una taza de agua y la vamos a dejar a que se macere en un lugar fresco y donde no le dé luz y va a estar listo para preparar nuestro cóctel en esta ocasión yo tenía este cóctel de camarones pero pues acaba de hacer la salsa no estaba apta para vaciarlo pero este simplemente pues para poder sacar la foto espero que les haya gustado la preparen y me digan qué tal les queda si es que la llegan a preparar nos vemos que estén muy bien no olviden suscribirse a darle like y comentar y compartir el vídeo en cualquiera de sus redes sociales que estén muy bien nos vemos hasta la próxima no